Deneva Cajigas, futbolista de la Liga MX Femenil de Pumas, denunció a través de sus redes sociales que es acosada por sus seguidores de forma constante. Ya hablo por mí y por mis colegas. Se les hace chistoso mandarnos fotos o videos o usarnos como un símbolo sexual. La verdad es que no está bien porque antes de ser futbolistas y antes de ser lo que ustedes quieran, somos humanas y somos mujeres y creo que merecemos el respeto. Entonces me gustaría que esta situación parara, que se pusieron alto y que nos escuchen porque la verdad creo que no es justo. La defensora publicó estos videos en sus redes sociales para pedir que la gente en México se sensibilice y que les muestren el respeto que se merece. Hoy estoy un poco frustrada, estoy un poco cansada. No es el primer mensaje y como digo no es evidenciar la persona, es evidenciar el acto. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.